Hola a todos, y estamos aquí de nuevo en PixelFox jugando Graveyard Keeper. Bien, me acuerdo que en la última partida habíamos por fin abierto nuestra iglesia, lo cual está chévere, está chido, ¿no? ¡Qué padre! Pero ahora nos toca continuar, ¿ok? Ok, qué raro, según yo me había costado a mí mucho antes, no importa. Vamos a buscar todos esos elementos que nos hacen falta y sobre todo hay algo que tenemos que terminar y es obviamente, ¡órale! Aquí puedo cortar ese árbol, fantástico. Me ahorraron mucha caminata aquí, chicos. Gracias, gracias, gracias. Estamos todavía descubriendo muchísimas tecnologías y ahora sabemos que podemos investigar, solo necesitamos buscar... ¿Qué? ¡Oh, wow! No es tan infinito como yo esperaba. Sí, no puedo agregar más. ¡Ja, ja! Ok, ya era demasiado bueno para ser verdad. Lo que sí podríamos ir haciendo es fabricar más cortezas para luego poder hacer postes. ¿Este tendrá algo en especial? No sé. A ver, en carpintería. Pues esta requiere dos. Supongo que este es de mejor calidad. Sí, mira, aquí menciona, añade uno, este añade dos. Entonces, lo que tenemos que hacer es más de estas cruces. ¿Te parece hacer unas cinco? Vamos a trabajar. Oye, del pozo podemos sacar agua. Digo, es obvio, ¿no? O sea, de los pozos se saca el agua, o sea, todo el mundo lo sabe. A ver, quiten, quiten, chicos. A ver, cruces. Necesito trabajar, permítanme. No, no puedo. No puedo, porque no entro ahí. Me está estorbando la cruz. Ah, supongo que esto me lo puedo quitar por mientras. Uy. Ya recordé que en este juego se trata de destruir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar aquí cosas. Ah, la semilla, por ejemplo. Las cortezas. Sí, todas las cortezas. No las requerimos. Yo de ahí tenemos sangre que tal vez igual no requerimos ahorita. Y bueno, seguimos trabajando. Ok, ya capte. No me puedo llevar tantas. Bueno. Habrá una manera de hacer más amplio el... ¿Cómo se llama? El inventario. Sería fantástico, ¿eh? Así podríamos poder meter muchas más cosas. Bueno, vamos a empezar con las tumbas que no tienen ni siquiera cruces, ¿sale? Ah, cierto. Se me olvida que aquí todo tiene que trabajarse. Listo. Tumba terminada ya. Esta le ponemos igual su cruz. Vamos. Bien, un punto. ¿Alguna que nos hagan falta? Bueno, esta por ejemplo le vamos a quitar esa toda fea. Eliminar. Se la quitamos y le ponemos una bonita. Eso. Ey, quedó en ceros. Es el peor cadáver que he tenido ahí. Esa aquí toda fea. Se la quitamos. Oye, mira. Así un poco bajita la mano, pero ya estamos subiendo bastante los puntos. Ya tenemos 11. Es más, tenemos 13. ¡Boom! Una mejor iglesia. ¿Qué les parece? Vamos a ir a destruir todo lo que nos sobró. Todo esto que tenemos aquí. Y supongo que hoy... A ver, tengo que ver el calendario. A ver quiénes llegan hoy. Gracias. Otra barrita. De hecho, los puedo mandar a destruir de una vez. Sí, ¿para qué conservar estas? Yo voy a tener que dormir pronto. Ahí está. Dejamos la leña aquí. Y listo. No sé cómo destruir esto después, ¿eh? Ah... La leña también, ¿vale? Y vamos a dormir. De todas maneras, hoy no creo que salgamos a ninguna parte. Lo que sí ya recordé es que teníamos que hacerlo de las semillas. Para poder tener calabaza y toda esa clase de cosas. No calabaza, zanahorias. Nos habían pedido tener zanahorias. Bien, ya casi estamos listos. Excelente. Un nuevo día. ¡Órale! Hay alguien en mi casa. Santo cielo, ¿tú quién eres? Un ladrón. Lamento la intromisión. Y no, no soy un ladrón. Estás miedo de tus maneras. Pero seguro que no eres un ladrón. ¿Has estado alguna vez en la cárcel? Sí, escapamos de la cárcel hace tres días. ¡Ostras! Un auténtico reicidente. Mola. Querido guardián, yo podría ser un ladrón. Yo no podría ser un ladrón. Soy un marqués. Bueno, bueno. He oído hablar de asesinos a sueldos apodados El Varón, El Visconde, La Condesa. Escúchame, por favor. La Inquisición nos condenó a mí, el marqués Teodoro Jr. Y a mis amigos, a la hoguera. Pero no somos herejes. No es más que una vil calumnia. Así que decidimos escaparnos de la cárcel. Por desgracia, no todos consiguieron salir de la ciudad. Los supervivientes montaron un campamento cerca. Me veo en la obligación de recurrir a ti, guardián. Necesitamos de tu ayuda desesperadamente. Puntos suspensivos. Conozco esa mirada. Sí. Sí, teníamos pensado apagarte. El lindo lo hace que el mundo siga girando. Enséñame tu campamento y discutamos los detalles. ¡Guau! Qué poco servicial, ¿eh? Nuestros sirvientes nos llevaron en secreto algunos objetos comida en los primeros días, ¿ok? Pero necesitamos mucho más para sobrevivir y no tenemos a dónde ir. ¿Y por qué no cazáis, recoger setas y vallas y cultivar verduras? ¿Tenés raizo? ¿Tenés raizo? Tienes razón, pero te ruego que comprendas nuestra situación. Aquí somos todos aristócratas. Aristócratas. No tenemos experiencia ni habilidad para vivir en estas condiciones. Nosotros sabemos de filosofía, de protocolos y retórica. ¿Acaso eso nos sirve para procurarnos comida y bebida? Por otra parte, no te preocupes por los horarios. Tenemos dinero de sobra para pagarte tus servicios. ¡Uf! ¿Comía y bebida? No parece muy complicado. Está bien. Y preparando el dinero. Estupendo. Solo hay una cosa más que deberías saber. La Inquisición nos está buscando. Esto significa que si le hablas a alguien de nosotros, moriremos todos torturados. No hay problema. Es alto secreto. Y otra cosa. ¡Ay, Dios mío! Uno de estos amigos estaba deseando conocerte. El maestro Alaric. El antiguo inquisidor que nos ayudó a escapar. Dios, tengo un cadáver descomponiéndose. El guardia del cementerio. Qué honor es poder conocerte. Gracias. También es un placer para mí, pero... Habla más alto, que es un poco duro de oído. Pero aún no he hecho nada. Para. Mucho más alto. Para. Es prácticamente sordo. Para merecer semejante respeto. Lo has hecho y lo harás, Teodoro. ¿Nos permites hablar un momento en privado? Por supuesto, maestro Alaric. Gracias a Dios, tus oscuros secretos no son asunto mío. Ay, Dios. Y bien, ¿qué sabes del papel que te ha tocado desempeñar? ¿Perdona? ¿Qué te dijo el dios antiguo cuando te trajo aquí? Me está mirando fijamente. Me siento incómodo. No, no sé de qué estás hablando. Yo entierro cadáveres, doy sermones, trafico con carne humana y poco más. No me mientas, guardián. Sé más de lo que te imaginas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este interrogatorio, maestro Alaric? ¿Él sabrá que yo soy de otro mundo? Ya, olvida mis preguntas y déjame en paz, por favor. Sin problema, que tengas un buen día, maestro Alaric. A este tipo no le vendría mal un audípolo. No le hagas caso a Alaric, es un viejo cruel y egoísta, como todos los inquisidores. Pero si dijiste que te había rescatado, marqués, ¿acaso eso no es motivo suficiente para estar agradecido? Tal vez, pero también hay muchas razones para no estarlo. Ok, yo quiero ir a mis cadáveres. Luego hablo con él, luego hablo con él. Primero tenemos que teletransportarnos, usar dulce hogar. Dios mío, ese cadáver ya está, pero mira, oliente a kilómetros. Oye, ¿y el cadáver? Ok, sigue ahí. Parece que te va bien por aquí. No es cierto, sí, acabo de abrir la iglesia. Entonces, ¿ahora eres el dueño de todo esto? Eso parece, sí. Felicidades, eres un hombre afortunado, has conseguido todo este capital, trabajas para ti mismo. Ahora eres capitalista de verdad, pero este mundo tiene recompensas, así que para un asno trabajar, no tiene recompensas así para un asno trabajador como yo. Hasta tú te beneficias de mi mano de obra barata. Me temo que ya no podré seguir considerándote un camarada. Pero no me quedaré de brazos cruzados, tomo un regalito solo para ti. No voy a limpiar eso. ¿Ahora eres clérico o qué? Eso parece. No recuerdo nada tras mi muerte, puede que no haya nada que recordar. O puede que lo haya olvidado todo. La amnesia puede ser una habilidad muy útil. ¿Sabes a qué me refiero, verdad, amigo? No sé. Ay, aquí dejé hecho un desastre. Bueno, veamos. Habíamos dicho que quitar la sangre mejora el cadáver, ¿verdad? Ok, quitemos la sangre. Ya no recuerdo qué otra cosa mejoraba el cadáver. ¿La grasa mejoraba el cadáver? Ah, mira, le da puntos azules. Vamos a intentar quitar la grasa. Pan, 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 pan. Y no, hice otra vez un estropicio. No importa, me lo llevo así. Que me dé los puntos que me pueda dar. Unas heces. No es muy agradable eso. Y no, yo no trafico con carne humana. Me rehúso a que me consideren así. Ok. Sepultura. Aquí te vamos a poner. Cadáver aquí. Cadáver acá. Excelente. Y cerramos. Dios mío. Mi inventario lleno siempre de varias cosas. Ah, supongo que aquí podemos dejar, no sé, la lápida. Vamos a sacar este. Y lo ponemos de una vez, ¿no? Para tener una tumba mucho más bonita. La pequeña valla. Muy bien. Excelente. Y además puedo conseguir más puntos positivos, ¿eh? ¿Me está hablando el buzón? De jefe de tesoría real, nos haré a darte enhorabuena por la reapertura de la iglesia y el cementerio. Además, nos complace comunicarte que al hacer uso de estas tierras te has convertido en un súbdito de la ley real. Todas las estructuras deben, sobre ese terreno, seguirán siendo propiedad de la iglesia, de la santa iglesia. Sin embargo, todos los solenos de la superficie y edificios que estén a menos de un salto real o cuatro escupitajos reales, según dicta el antiguo contrato, pertenecen a la familia real y a la ciudad. Eso quiere decir que todo lo que construye de todas maneras no son míos. Mediante este buzón ahora podrás acceder a una larga lista de servicios proporcionados por la tesorería real. También podrás pagar tus impuestos por correo. Que pases un buen día y recuerda que el rey Joy VII te ama. Licencia de exhumación Ah, ok, para quemar, ¿no? No, para sacar cadáveres de las... Bien, tengo que pagar una moneda de plata cada vez que yo quiera sacar algo. Además, me puedo convertir en ciudadano, ciudadano legítimo y aristócrata. Oye, suena bien. ¿Me quedaba papel aquí? ¿O cómo consigo papel? Receta de poción de vitalidad. Quisiera saber si puedo investigar algo. ¿Algo que me dé puntos de experiencia? Había un libro acá, libro estropeado. Ah, supongo que el libro lo voy a dejar acá. La verdad es que me da mucha pereza. ¿Por qué no lo puedo romper? ¿No tengo hacha? Sí tengo hacha. Simplemente es el ángulo. Si no estás en el ángulo correcto, no lo tala. Qué molesto. Bueno, vamos a aprovechar a dejar un par de cosas aquí. Por ejemplo, todo esto son cosas que quiero investigar. Y esto, por ejemplo, tampoco lo necesito estarlo cargando. Y obviamente ese certificado lo voy a utilizar dentro de muy poco. Vamos a ver los puntos de experiencia. Capaz si tenemos nuevas tecnologías. Para empezar, mira. Tenemos aquí nuevas cosas. Desbloquear. Carnicero amable. Ventaja de carnicero. Sabes trabajar con la carne. Tiene la probabilidad de cometer un error de cirugía. Mientras extraes partes duras y partes blandas. Se reduce. Oh. Y puedo tener más camastros. Fantástico. ¿Qué es esto? Esto dice receta de oración por la prosperidad. Se necesita de 10 a 30 para garantizar el éxito de una ceremonia. Para quienes se ganan la vida con el comercio honesto, eso te otorga una bendición comercial. Que podrá mejorar a un vendedor. Efecto dinero del sermón más 25%. ¿Ganas más dinero? Oye, nada mal. Bacos de la iglesia y crear velas. Todo esto me llama. Pero la verdad quiero darle prioridad a esto. Mira. Planos de mesa de estudio. Recolección libros viejos. Ventaja mente curiosa. Se usa en escritorio, escritorio, imprenta. Receta notas. Receta papel de cuero y de cerdo. Yo creo que necesito estas. Porque si lo que necesito es un papel para poder escribir o conseguir más investigación, creo que esto podría adelantar mucho más este proceso. De naturaleza no se me ha desbloqueado nada. Nada de nada. Y de esto tampoco se le puede sacar mucho provecho. Aquí tampoco. Ok. Entonces tengo que seguir juntar más puntos. Y tengo que juntar puntos verdes. Ok. Vamos a teletransportarnos al caballo de fiambre. A ver que podemos conseguir ahí. Campamento de refugiados. Caballo de fiambre. Excelente. Cárdenes. Ok. Dice esa señora. Que vende recetas, por cierto. Pero. No me sirvo ahorita. Vamos a vender esto. Y yo creo que aprovechando que va a amanecer. Podríamos ir por semillas. Así. Rapidito. Y de paso vamos a ir a ver si podemos ir quitando. Órale hay viento hoy. Ver si podemos ir quitando como plantitas y cosas por el estilo. Para ir juntando puntos verdes. Porque ya vimos que con eso se juntan los puntos verdes. Bueno. ¿Esto crece o no crece? Mira vamos a la prueba aquí. Vamos a quitar estos chiquitines. Y vamos a ver si crecen. Y. No me dio madera. Hmm. Eso me suena a que tal vez no crecen si tienen. No me dieron puntos verdes. Eso si da puntos verdes ¿verdad? Si. Si da. Perfecto. Las plantas no dan. Que curioso. Las flores. Según yo si daban. Muchas abejas. Y aquí hay más abejas. Nada. Pero supongo que quitamos estas hierbas. No. Ok. ¿Ya qué? No tenemos de otra. Continuemos. Vamos a comprar semillas. Era con el señor de abajo si no me equivoco. Pan, pan, pan. Caminándonos por el campo. Andamos por el campo. Ya salieron. Ya salieron. Qué bueno. Llegué justo a tiempo. ¿Qué es esto? Oigan. ¿Y dónde está el otro señor? ¿Puedo sacar algo de aquí? Sí. Sí puedo. ¿Y de estos? Ah. Ok. Creí que había sacado del manzano. Qué lástima. ¿De estos dará puntos verdes? Sí. Los champiñones feos dan puntos verdes. Entonces ya voy a empezar a sacar champiñones feos. Oigan. ¿Y tu señor? El que estaba aquí. ¿O tú puedes venderme semillas? No puedo hacer nada con él. Oigan. Yo requiero semillas. Ok. ¿Por qué suena que esto no está yendo para buen camino? ¿Por qué suena que esto no está yendo para buen camino? Señores. Requiero semillas. No lo puedo creer. No salió. Hasta que llegue 40. No. Pero si no sale no voy a tener nada. No puedo creer. A ver. Vamos a ver en personajes. Si sale este. Señor. Ok. Ninguno de estos es. No. No. Es este. No. No sé si es en molinero. Carpintero del lugar. El capitán. El talador. El granjero. Un hombre triste con manos cansadas de tanto trabajar. Y no tiene fecha. ¿Cuándo? No sé cuándo regresará. Ah. Ahí está. Dios mío. Llegas casi hasta mediodía. ¿Llejas a tu hijo trabajar todo el día? ¿Qué clase de ser eres? Semillas de zanahoria. Ya vimos que necesitamos mínimo. Cuatro. Entonces vamos a agarrar siete. Ok. Bien. Aún me alcanza. Y dijimos también remolachas. ¿No? Repollo. No. Remolacha habían dicho. También necesitamos cuatro. ¿Por qué no puedo comprarlo? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? ¿Cancelo esto? ¿Cancelo esto? Bueno. ¿Cancelo todo? Por lo menos déjame llevar las semillas. No. No, no, no. Capto. Ok. Ok. Veamos. Empezamos de nuevo. Cuestan veintinueve. No, hay veintinueve semillas. Cuesta nueve cada una. Esto quiere decir que yo puedo llevarme, digamos que, tres, cuatro. Ok. No, no sé, señor. ¿Qué está haciendo usted? ¿Por qué no me deja comprar? ¿O será que usted nada más acepta tu reque? No, no entiendo. ¿No? ¿No me aceptas? Es la cosa más rara que he visto. No sé, pero esto me está nada más generando mucha preocupación. Como le dice, ya le había comprado a este señor. Ya le había comprado a este señor. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos está afectando? No tengo hacha, ¿cierto? Tengo que mandar a afilar. Bueno. Pala. Es pala, no hacha. Por lo menos consigo puntos verdes. Oh, genial. Ni una ni otra. Bueno, continuamos. Tenemos que ver cómo hacer papel. Eso es todo lo que necesitamos. Aquí arriba veo muchas vallitas. Varias cositas para sacar. Está bien aquí. Y, cierto, tenemos muchísimo metal acá. Hey, un pequeño bonus. ¿Qué te parece? Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a ver si podemos guardar un par de cosas. Por ejemplo, la sangre. Tenemos extra de sangre. Las flores. Vamos a guardar las flores. Las podemos guardar. Y también estas cosas las podemos dejar aquí. Esto también. La miel de una vez. Vamos a dormir. A ver. Si al día siguiente todo esto mejora, chicos. De todas maneras, yo lo que quiero es empezar a dar mi primer sermón. Que todavía faltan uno, dos, tres, cuatro días. Para dar ese fantástico sermón. ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, llegó. Llegó un cadáver. Más dinero. Eso es lo que requerimos ahorita. Dinero, dinero, dinero. Cierto, el burro tiene razón. Soy un capitalista. Ok. Burro, ¿qué pasa? Uno, dos, tres, cuatro. Haz no mereces zanahorias para todo un buen rato. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Esto es huelga. ¿Eso qué significa? Significa que estoy harto de estar oprimido. No pienso traerte más cadáveres. Ay, Dios mío. Al menos no gratis. Tengo una lista de exigencias. Para empezar, exijo mejores condiciones laborales. Lubrícame un poco las ruedas para variar. No aguanto más ese chirrido. En segundo lugar, necesito un día libre. Así que nada de cadáveres los días morados. Y por último, pero no por menos importante, necesito que me subas el sueldo. ¿Ok? Estos cadáveres no son tu propiedad. Son una especie de recurso natural. Y quiero mi parte. Cada cadáver nuevo te costará cinco zanahorias por adelantado. Bueno, puedes dejarlo en la caja especial aquí. Cogeré las zanahorias de ahí. Si te niegas, ya te puedes ir a buscar otro asno. ¡Ah! Y no hay más asnos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. Ya me dejó ahí el espacio. Ok, construyámoslo. Qué bueno que vino y me dejó los materiales. Bien, ahora mis zanahorias en la caja. ¿Tengo un poco de aceite de ruedas? No, no tengo. ¿Te vas a quedar ahí con el cadáver? Ay, ese asno. Me hizo la vida imposible ese asno. Ey, tengo una cruz. Vamos a ponerla una vez. No lo puedo creer. Ah, y también tengo que afilar al hacha. La pala, la pala, la pala. He dicho pala, eh. Ok, vamos a checar aquí. La pala, gracias. Fabricar. Bien, por lo menos ya tengo una pala otra vez. No puedo creer que el asno me está haciendo esto ahorita. Bueno, supongo que así puede llegar a pasar. Yo creo que sí hay que quitar los estos para que vuelvan a crecer los árboles. Porque no han crecido. Mira, se me dio un troquito. Ok. Bueno, vamos a decorar primero la iglesia. Y ahorita vamos a entrar al sotón a ver cómo se hacen las... Aquí está. A ver cómo se hace el papel, ok. Terminamos esto. Y listo. Vamos a la iglesia. A ver qué podemos encontrar acá. No tengo aceite para ruedas. O sea, sencillamente no tengo. No sé qué va a esperar ese burro ahí esperando. No sé qué va a conseguir, pues. Eso quise decir. Escritorio. Ok. Requiero corteza. Mesa de trabajo de iglesia. Y mesa de estudio. Lo que está ahí ya es una mesa de estudio, ¿verdad? Nada más voy a venir a checar si es la mesa de estudio. Mesa de estudio. Sí, ya tengo la mesa de estudio hecha. Nada más tengo que venir a crear el escritorio. Y listo. No recuerdo qué mesas tenía que llevar. Escritorio. Corteza. Solo tengo que llevar corteza. Nos vamos por corteza, entonces. Aquí no hay nada. Ah, sí. Ya recorré que por ahí se saca el dinero. Pues bueno, vamos a ir por corteza. Esto va a ser rápido. Tengo muchísima madera. Ay, ese burro no se va a ir de ahí. Nunca. Ok. No me puedo enojar con el burro. La verdad es que, pues, si le están dando muy maltrato, lo entiendo. Cortezas. Vamos a cortar cortezas. Vamos a quitar cortezas. Es un trabajo rápido. Supongo que ya con esto vamos a poder terminar un buen escritorio. Y hay que ver cómo hacer papel. Supongo que con madera celulosa. Se tendrá que hacer algún trabajo especial con la madera. Burro. No te voy a dar nada, eh. Ni lo esperes. No sé por qué es donde la puerta, si la puerta está abierta. Pero bueno, X. Ahora sí. Escritorio. ¿Dónde ponemos el escritorio? Eh, supongo que lo quiero tener cerca, ¿verdad? Digo, ¿para qué irnos tan lejos? Aquí está bien. Eh, no tuve que... No tengo que hacer nada. Fantástico. Papel en blanco. Ok. Puedo generar papel de libros estropeados. ¿Y qué es esto? ¿Arena de río? Notas. ¿Qué rayos? Necesito arena de río. ¿De dónde consigo arena? Ok, vamos a checar. A ver, eso es para... Como transformar, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos papel normal? Debe haber más formas de hacer papel en blanco, ¿no? Ok. Tiene que haber más papel. Papel en blanco. Ah, no sé. A ver, vamos a ver tecnología. Si no, estaría por acá, tal vez. Papel en blanco. Receta de papel de cuero. Ah, pero es en esto. En la mesa de trabajo de la iglesia. ¿Qué necesito para la mesa de trabajo de la iglesia? Piezas complejas y clavos. Muchos clavos y una pieza compleja. Ok. Bueno, tenemos que hacer la de... ¿Cómo se llama? De carpintero. Tenemos que ir a trabajar esa parte. Me voy a volar a topar con el asno. No, asno. No te voy a dar... Olvídalo. No por ahora. Sí, digo en algún momento sí voy a tener que lidiar con eso, pero no ahorita. Ok. Piezas complejas. Nice. Piezas complejas y clavos. Vamos a hacer estas. Muy bien. Mientras más, mejor. Rápido, rápido, rápido. De hecho, voy a requerir dormir por lo que veo. A ver, sí, vamos a dormir directamente. ¿O sabes qué? Vamos a aprovechar todas estas. Ya que las tenemos aquí. Las comemos y avanzamos. Personaje. Usar. 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 ¿Hay una manera más rápida de usarlas? Ah, claro que sí las hay. Acabo de dar cuenta que aquí abajo puedes ponerlas. Oye, está genial esto. Entonces, cuando nos ponemos a trabajar y cuando empiece a hacer falta, comemos. Nice. Bien, está muy bien. Muy práctico esto. Y piezas complejas, lo olvidaba. Solo requerimos una, así que. Supongo que me como las demás flores. Listo. De todas maneras, tenemos que ir a dormir porque no vamos a poder, este, trabajar abajo si es que tenemos que construir el edificio. ¿Ok? O la estructura para ser más claro. Bien. Dormir. La mejor manera de reponer energía. 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4. Ah, cansado por eso. Bien. Me siento renovado. Es tu clásica frase. ¿Qué es eso? ¿Qué sitio tan chulo? Te cambio mi herrería por tu casa, la iglesia y el cementerio. Ja, ja. Es una oferta increíblemente generosa. ¿Crees, boy? Pero me temo que... Ja, ja, ja. ¿Qué se creía que hablaba en serio? No soy tan tonto como para querer vivir y trabajar en este vertedero. Buah. Ah. Qué educado eres. Ya pareces el granjero. ¿No seréis hermanos? Ja, ja, ja. Te contaré un secreto. Yo era el herrero antes de que sus antepasados se mudaran aquí. ¿What? Ahora, ¿te vas a venir conmigo? ¿Estoy arrestado? Es una emergencia en la aldea. Horadric está reuniendo a todos los aldeanos en su taberna. No soy uno de los aldeanos. Hay vampiros en la aldeanos. Hay vampiros en la aldea. ¿Qué? Hay vampiros en la aldea. Guardian. Y nos solemos que las primeras víctimas están... Guardian. Están en la vuelta de la esquina. Herodric ha pedido un especialista en muertos. Venga, vamos. Esto es rarísimo. ¿Hay vampiros? Rose, gracias. Sabemos por lo que estás pasando y lo que estás sufriendo. Me aburro. Ya fue la tercera y última víctima del vampiro de hoy. Pero cualquiera de nosotros podría ser el siguiente en conocerlo. ¿Cadenés y el hijo del granjero Rose? Esto es más que el principio. Aldeanos, guardo vuestras sugerencias. Ay, Dios mío. De uno en uno, por favor. Cori, empieza tú. Mi sugerencia, así claro. Escuchadme, gente. Solo durante una semana, Cori y hermano estarán disponibles para arreglaros el porche. Con un descuento del 15% y regalo, recibirás un ornitorrinco especial de madera de tres. No, es mi juguete favorito. El negocio es el negocio, hermano. Creo que yo estoy tan equivocado. Esto, vale. Adam, comparte tus aportaciones con nosotros. Yo sugiero asignar dos guardaespaldas a cada aldeano. Hace una semana, una panda de ghouls escribió algo ofensivo en mi muro. Adam, fueron los adolescentes de la aldea. Yo incluso les ayudé un poco con la gramática. Además, los ghouls no existen. Por Dios, ¿y tu sugerencia, leñador? Mi sugerencia es que todo el mundo deje de comer animales muertos. No me extraña que acabéis viendo vampiros y demás barbaridades. Deberías comer raíces frescas y hojas cocidas. Es un secreto para conseguir un cuerpo y espíritu sano. ¿Qué? ¿Y renunciar a los zancos de pollo adobados y caramelizados? Jamás. Apicultor, intento no escupir en el suelo, por favor. ¿Te gustaría añadir algo? Pues sí, estáis, estáis majaras. Tenéis la cabeza llena de basura. ¿Qué? Esto está más claro que el agua. Se trata de las fechorías de un hombre avispón. Mi archienemigo. Pero no temáis, mi ejército de abejas carnívoras están casi listos. Pronto, muy pronto, los soltaré por toda la aldea. Eh... Muy bueno lo del apicultor. Eso sería muy amable por tu parte, apicultor. ¿Hay más sugerencias? Muy bien, pues aplaza la reunión. Ya podemos iros si quieres. Los vampiros de la aldea. Guardián, ¿tienes un momento? ¿Ya qué? Yo siempre estás tras el mostrador. Oye, ¿podrías... ¿Podría pedirte que investigaras todo ese asunto? No me lo esperaba, pero te agradezco que confíes en mí. Ah, sí, ¿verdad? Yo no diría esa camión de que confío en ti. Ah, gracias. Lo que pasa es que sí. Si se lo pidiera a un aldeano, tendría que hacer una enorme deducción de impuestos, además de darle su recompensa. Así que si tenéis más sentido pedirle a alguien que fuera de... La aldea... Ah, sí, tiene sentido. Sí, totalmente. Por otra parte, eres un tipo muy amable y comprensivo. ¿Y si aceptas ayudarnos a cambio de nada? Te ayudaré por un precio. Me lo pensaré, hablamos más tarde. Estoy demasiado ocupado. Vamos a hablar de un precio. Puf, yo esperaba que tuvieras un poco más de compasión en esos tiempos de desdicha, pero ¿qué se le va a hacer? Gracias. ¿Qué granuja más avaricioso? Está bien. Me iré a casa, además de darle una... Me iré a casa a darle una vuelta al tema. Ok. Encontrar al vampiro. Está anocheciendo. Yo creo que no vale la pena... Ir a ver lo de las semillas. No, no vale la pena ir a ver lo de las semillas. De todas maneras, yo creo que por hoy está muy bien lo que hemos avanzado. Yo creo que a lo mucho vamos a hacer lo siguiente. Hay un ruido. Ahí no es cierto. ¿Ahorita lo del vampiro? ¿Es hora de que pagues por tus crímenes, criatura infame? ¡Defiéndete! ¿Qué es esto? ¿Pastor? ¿Hablas conmigo? Sí, contigo, cruel vampiro. Prepárate para morir. En nombre de mi mujer y de todos los demás inocentes. Esta sí que es buena. ¿De verdad crees que me dedico a chupar la sangre de la gente por la noche? ¿Y cómo es que siempre estoy trabajando a plena luz del día? Una pregunta. Eso no demuestra nada. Podría ser un vampiro mutante. Solo hay una forma de comprobarlo. Cómete eso. ¿Montón de ajo? Perdona, ¿ajo crudo? ¡Ajá! Se niega. El demonio se delata. ¿Será posible? ¿Contento? ¿Cómo solía decir mi antiguo profesor de la orden de los cazadores de los no muertos? Más. Ay, Dios mío. Ese tiempo que sale ahí, ¿qué será? Te odio. Sin embargo, si eres un mutante, es posible que seas inmuno al ajo. Eureka. Ya sé lo que podemos hacer. Coge esa estaca de madera y clávatela bien en el corazón. Si te mueres... Basta, tengo una idea mejor. Buscaré un vampiro de verdad y así podrás dejarme en paz. ¿Y si fracasas? Pues entonces puedes matarme o puedo comerme un cubo lleno de ajos o lo que se te ofrezca. Trato hecho, pero ni se te ocurra timarme, alimaña barbuda. Su lógica es insuperable. Supongo que tendría sentido hablar con las víctimas de Cadenés y el hijo de Granjero y Rose. Ay, no. No me alejen. ¿Qué es esto? Estoy envenenado. Estoy perdiendo puntos de vida con el tiempo. Un burro que no me trabaja. Yo con efecto de veneno. Supongo que debería ir a dormir para intentar reponer todos tus puntos. O contrarrestar el efecto, porque tal vez con ese tiempo sí me termine muriendo. Mientras no pelee con nada, yo creo que no debería haber ningún problema. A ver. Mesa de trabajos. ¿Cabe aquí? Sí cabe aquí. Excelente. Nada mejor que cuando no. Miren, ya ves, sí necesitaba energía. Nada mejor que cuando cabe todo en su lugar. Nah, sí creo que sobreviví. Ya va a 14. Ah. Papel de cuero de cerdo. Papel de cuero de cerdo. Papel blanco. Requiero papel de cerdo de cuero. De cerdo. Ok. Yo tengo piel. Pero no aquí. Qué chistoso. Ah. Bien. Supongo que lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. La verdad me la pasé muy bien en este pequeño capítulo. Así, tan sencillo como eso. Hacer una mesa de investigación es mi objetivo del día de hoy. Bueno chicos, espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos en un próximo episodio. Y hasta pronto. Bye bye. Ah, y por cierto, antes de dormir, recuerden suscribirse y darle un like al video.